El que toda la gente me quiera Es un placer que me da la vida Que muchos desearían El que todos los amigos míos Se llenen de infinita ternura Con las canciones mías He recorrido muchos caminos De esos que largos tienen destinos Ilusiones perdidas Pero es muy justo reconocerlo He tenido momentos felices De esos que no se olvidan Cuando pasan los años Uno va comprendiendo Que es lo más bello Que es lo más bello De regalar ternura De sentir el cariño De los amigos Y de la gente De mi pueblo En las noches de mi tierra Renacen siempre mis alegrías Hay un verso de esperanza En cada aliento del alma mía Ahora vengo a libertarme Estoy triste todavía Yo no tengo que ofrecerle Solo las canciones mías No tengo que ofrecerle Yo no tengo que ofrecerle Ay yo siempre soy Gustavo Gutiérrez El que canta muy triste en el valle El del cantar herido Por polvoriento que es el camino No le tengo miedo a la distancia Si ahí encuentro el olvido Nunca he ofendido a nadie en la vida He sido un hombre bueno y sencillo Soy un hombre sincero Como principio siempre he buscado Hacerle bien a todo el que pueda Siempre dar un consejo Y cuando pasan los años Uno va comprendiendo Que lo más bello Que lo más bello Es regalarte el lugar De sentir el cariño De los amigos Y de la gente de mi pueblo Y en las noches de mi tierra Renacen siempre mis alegrías Hay un verso de esperanza En cada aliento del alma mía Ahora vengo a libertarme Estoy triste todavía Yo no tengo que ofrecerles Solo las canciones mías Yo no tengo que ofrecerles Solo las canciones mías No tengo que ofrecerles Solo las canciones mías Y de la gente de mi pueblo No tengo que ofrecerles Solo las canciones mías Y de la gente de mi pueblo